Con la asistencia del alcalde subrogante de Puerto Montt, el director regional del FOSIS, el concejal Fernando España y un grupo de beneficiarios, se realizó el cierre del programa Habitabilidad año 2012. El programa entregó apoyo a 134 familias con implementación de equipamiento con una inversión total en la comuna de más de 103 millones de pesos. Para quienes participaron del programa la ayuda a implementación otorgada es vital sobre todo en esta época. Bueno, fue una de las beneficiadas en el proyecto, lo cual me aportó mucho, fue la implementación del segundo piso de un dormitorio que era de mis hijos, en el cual no estaba forrado. Y también el tema de unos camarotes. Tengo un par de gímelos, ahora ellos están muy contentos, porque igual el hecho del invierno, como comprenderán, echaba mucho viento y ahora no, feliz, súper contenta. Por su parte, el alcalde subrogante destacó el trabajo que se realiza con las familias, por la que se comprometió a seguir en la búsqueda de mayores y mejores beneficios para la comunidad. Tengo un programa muy hermoso, que se lleva ejecutando hace muchos años, que ha beneficiado a miles de familias, personas que le ha cambiado la calidad de vida, y que hoy día tenemos este conjunto de vecinos de Puerto Montt, que también se van muy satisfechos con la ejecución de este programa. Por lo tanto, como municipio, nosotros estamos muy contentos de que podamos seguir adelante con este tipo de proyectos. Seguramente algunas modalidades van a cambiar en el futuro, pero ya tendremos ciertas oportunidades de ir viendo rosos tan contentos como los que vimos hoy día. En la ocasión, el director del FOSI, Julio del Río, agregó que se realizaron rayeres para las familias, cuyo objetivo es empoderar el ascenso en torno con el fin de crear un ambiente de buena calidad de vida para todos los integrantes. Hemos podido ayudar a cientos, miles de familias en los últimos años. En este proyecto, en la versión 2012, que está terminando una parte hoy día, son 86 familias, todas las cuales van a poder, y eso es lo que nos preocupa, nos interesa a nosotros desde el gobierno, pasar un mejor invierno este año y de aquí para adelante por varios años. Ellas van a estar más abrigadas, van a poder tener un hogar sellado, sin viento, sin filtraciones, sin agua. Tienen hoy día los niños un lugar, un colchón nuevo mucho, una cama cada uno para poder dormir. Tienen baños refaccionados, puertas, ventanas nuevas. Desde el Ministerio de Desarrollo Social y particularmente desde el FOSI, trabajamos incansablemente por mejorar la calidad de vida de los chilenos que más lo necesitan. En total fueron 113 soluciones de equipamiento que se entregaron entre las 75 familias beneficiarias, destacando camas con marquesa, literas, colchones, trazadas, sábanas, almohadas, cobertores, además de la entrega de juegos de losa, juego de cuchillería, ampliaciones, foros de piezas, techumbre, acceso a la vivienda, sellos, pisos, construcción de baños para discapacitados, por mencionar algunas.